¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Gendron Beats. En este video vamos a ver cómo podemos hacer que Word inicie con un nuevo documento desde el inicio y que no aparezca la ventana de bienvenida, podría decirse, o donde están los archivos recientes que hemos abierto en Word. Entonces, esa ventana que no aparezca y que se vaya directo a un archivo de Word nuevo, con un documento nuevo. Entonces, vamos a ver cómo aparece ahorita el programa de Word. Miren, aparece esta pantalla de donde están los archivos recientes. Aquí están, miren, los recientes. Entonces, vamos a quitar esto. Nos vamos en Opciones y nos vamos aquí en la parte de abajo, en la pestaña donde dice General. En la parte de abajo dice, Mostrar pantalla de inicio, cuando se inicie esta aplicación. Desactivamos esa casilla y le damos en Aceptar. Entonces, ahora cuando nosotros abramos Word, miren, ya abre directo un nuevo documento. A mí me gusta mucho esta opción porque ya no tengo que estar dándole en donde dice Documento en blanco. Aquí ya no tengo que estar aquí en Documento en blanco. Simplemente le doy doble clic, abro el programa. Y listo, ya tengo el documento listo para empezar a trabajar, a escribir algo. Y de esta manera es como se desactiva esa pantalla de inicio que aparece, pues al abrir el programa de Word. Y bueno, hasta aquí con este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo me despido, recuerden, es Generando Beats y yo los espero en el siguiente video tutorial. ¡Hasta la próxima!